Música ¿Cómo está tu Apple? Apple Buen día No, 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 mi amor Música La noche es larga y caja Tu ya sabes, oye pero me regalas el chupón, dame el chupón Gracias Que bonitas chanclas Oye me las presumes Mandich Esas piernas La llenamos de agua, dile tío, lléname de agua ¿Dónde está? Acá, de la alberca Mandina, te aviso que yo no traigo traje de baño Pero les avisamos Ah, si traigo Si traigo la maleta Pero no tanta Porque luego yo no la puedo cargar No le gustó eso No te gustó Pero para eso veníamos, no Mandi ¿A qué estamos jugando, Mandi? ¿Qué te puso papá? Te voy a buscar tus palitas, ok? Hola Mandi Hola muñeca ¡Qué rico Mandi! ¿Puedo comer o no? ¿Puedo comer puerco? Sí Espero no haberme metido ¿Está rico? ¡Bravo! ¡Qué rico está! Píntalo tanto todo verde Mira verde Siente de tocada Me engañaron Sí Ahí va Una, dos, tres ¡Woo! Tírala Mira 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 que hasta donde está la pelota Mira donde está la pelota Mira ¿Dónde está la pelota? Mira, Andy Pasaron la pelota Porfa ¡Ay! Mira donde está la pelota Aquí está la pelota Me mocas Mira güey Mira ¿Dónde está la pelota No quiere que la la kerja No quiero architects Me auto Review foto T arbeiten Y La pelota En las En la a ver Mandy gracias por pintarme gracias que cara son a ver Mandy vas a empujar la maleta ya te conozco tu ya estas lista para este viaje vamonos a la playa te ayudo ahí esta muy bien listo vamonos me das? tu tu dame no no hagas eso agarra no mal Andrea no del suelo no aquí de aquí de aquí me das me das no me das me das me das me das y se come todo mal es una aspiradora es el problema